Hoy día vinimos a hacer un análisis físico-químico del esteroquilpue, que hace poco fue declarado como humedal urbano. Pudimos identificar distintos parámetros, también medirlos, como el pH, sólidos suspendidos totales, también propiedades organolépticas, como el color y olor del agua. Y bueno, ahora teniendo ya los datos, vamos a hacer un análisis e interpretación de estos datos y comparar con las normativas correspondientes para saber si es que se está cumpliendo o no con los parámetros para que pueda existir vida acuática en este ecosistema. El estero fue declarado como humedal urbano el año pasado. Entonces eso significa que el municipio tiene toda la responsabilidad de gobernar de manera colaborativa con la comunidad, con los distintos estamentos regionales, el cuidado y las condiciones físico-químicas, biológicas de este cuerpo de agua. El plan que hoy día nosotros estamos implementando es una suerte de liberación y de levantamiento de datos ambientales para que después podamos mejorar las condiciones del estero. ¿Qué quiere decir esto? Identificar si hay alguna especie protegida, cuál es la calidad del agua, si hay vida, si no hay vida, y con eso darle indicaciones al Departamento de Operaciones que va a estar dedicado a hacer la mantención de limpieza, limpieza mecánica. Ese es el primer paso, identificar en qué situación estamos. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Y luego viene todo lo que es el operativo de limpieza, corte de cañas, extracción de algún tipo de especie invasora, limpieza del fondo también del estero en cuanto a lo que son las vegetaciones que están generando algún tipo de taponamiento del cauce. Es una limpieza mecánica. Nosotros hoy día veníamos de apoyo técnico. La idea era ver si podíamos identificar algunas especies de batracios. Batracios son anfibios vertebrados que hacen vida acuática cuando son larvas y después vida semiacuática o terrestre. Estamos hablando de sapitos y ranitas. Pero claro, llegamos acá y nos encontramos con la sorpresa de que el agua está, pero imposible. Y las probabilidades de sobrevida de cualquier especie animal son bastante bajas. Igual lo bueno es que vienen las chicas que nos van a dar algunos parámetros de calidad de agua. Y eso igual nos logra... Porque nosotros no encontramos nada. Pero a lo mejor los parámetros de agua nos dicen que podría haber. Pero la verdad es que se ve mala, mala la cosa. La verdad es que hoy día nos tocó apoyar a los estudiantes en práctica de la Ingeniería Ambiental de Universidad del Paraíso en la toma de muestras. Principalmente despejar algunas dudas, liberar los espacios respecto a si hay algún animal que podría ser de preocupación. La verdad es que no encontramos absolutamente nada, ni un renacuajo. Y eso, por un lado, es bueno. ¿Es bueno por qué? Porque se podría intervenir este estero de manera buena, no causando ningún daño al medio ambiente. Principalmente por eso. La idea es liberar este espacio, cosa que después pueden meter maquinaria pesada para poder subsanar este problema que está acá. Y respecto de flora, desde tu expertise también, desde, no sé, la existencia de quizás ciertas especies. La verdad que acá todas las especies son absolutamente exóticas. Principalmente hay cañas, unas cañas que son súper difíciles de erradicar. Hay álamos, algunos tipos de álamos, los más grandes, estos que se ven acá. Y hay algunas especies que son totalmente exóticas. No hay ninguna especie nativa de preocupación. Por eso pensamos que podría haber culén, pero no hay. Omití que también algunas partes en este sector, un poco más arriba, hay algunas especies nativas, pero afortunadamente acá no hay. Afortunadamente lo digo porque al momento de intervenir no se van a dañar, pero también sería interesante que también todo este espacio estuvieran colonizados por especies nativas, que es la idea en realidad. no se van a tener una oportunidad. Sí. 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 ¿Cuánto es la...